¿Alguna vez se han preguntado qué hacen los expresidentes durante sus fines de semana? No, a mí me tiene sin cuidado, la verdad. Bueno, aún así se los vamos a contar. ¿Ah, sí? Sí, al parecer Felipe Calderón por lo menos lleva una vida muy ocupada. Esto lo dejó ver el fin de semana porque empezó desde tempranito. Todo comenzó el sábado por la noche. Así es, rompió la regla básica Felipe Calderón. Si tomas, no tuitees, güey. Miren lo que publicó en las redes sociales. ¡Shú! ¿Eh? ¡Shú! ¿Qué es eso? ¡Shú, shú, shú! Y mira todos los likes y demás, o sea, a la gente le gustó lo de ¡Shú! ¿Qué quiso decir con ese mensaje? ¡Shúpale, pichón! No debe de haber sido. ¡Shupando, que es gerundio! O a lo mejor fue un estornudo digital homosexual, así. ¡Shú, shú, vete cruda, shú! Señor Calderón, la gente no cree en su mandato. ¡Shú, shú, shú! ¡Shú, incrédulo! Señor Calderón, su esposa quiere ser presidente. ¡Ah, ja, 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 shú! No hay manera. Sí. Denme, denme un shú, un shúpe. ¡Shupando, que es gerundio! Bueno, estaba en estado shú. ¿Cuál es el estado shú? Ah, pues ese de, está, está shumatra, algo. No sé. Oye, pero la verdad, Calderón, al margen de todo esto, sí fue un buen presidente. Ah, ya, shúpase. O sea, no puede ser. No fue tan buen presidente. Bueno. Tenemos una imagen del momento preciso en el que su esposa, que al parecer estaba sobria, Margarita, alcanzó a verlo y le dijo, no, Felipe, no tuitees. ¡Suelta el celular! ¡Suelta el celular! A lo mejor está tratando de alcanzar su candidatura. Ya no llega, no llega, Margarita. Ahí está, pero además de todo este yanti estado, Felipe Calderón, y para justificar el vómito, digo, por la cruda, el domingo, Felipe el Margaritas Calderón se lanzó con sus amigos a darse un rol por el Foro Sol, donde se subió a un go-kart y debutó como piloto de kart. ¡Wow! Ahí está Felipe Calderón. Ese es Felipe. Ese es Felipe. El que estaba ganando es Felipe Calderón. ¿Cómo sabemos qué hacer? Pues es el único que iba así, salgando y haciendo ese. ¡Ja, ja, ja! Además, el escape le olía a Margarita. ¡No! ¡A la bebida! ¡A la bebida! Y para sorpresa de todos, y haya sido como haya sido, Calderón ganó la carrera. Sí, ganó la carrera, fue el mejor piloto. Ahora, algunos dicen que su victoria fue como en el 2006. ¿Muy cerrada? No, 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 arreglada. ¡Ah! Dicen. Y dicen que por ahí otra persona dijo que él había sido el ganador legítimo. No estoy seguro bien de quién fue el que lo dijo. Ahora, ¿cómo no iba a ganar Felipe Calderón? ¿Nunca has visto en las carreras? Al final te regalan una botellota de champaña. ¡Obvio! No, bueno, cuando vio que la abrían para festejar, ya ven que la arreglan así. Calderón gritaba, ¡no la desperdicien! ¡No la tiren! ¡No la tiren! Bueno, y vámonos de las carreras al metro de la Ciudad de México, en donde se ve de todo, incluso señales desde hace más de 2.000 años. Así es. Esto que vamos a ver es increíble. Vamos a la imagen, por favor. Es un águila captada en la estación del metro Nopalera. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Es real. Esto deja en claro cuál es el siguiente paso. Hay que fundar una nueva ciudad. La nueva, nueva, nueva Tenochtitlán. Así es, en la estación Nopalera. A mí lo que me llamó la atención es que alguien le robó la serpiente. La inseguridad en el metro es algo horrible y asqueroso. Bueno, no es el primer pájaro que se para en el metro, sobre todo en el balgón de hasta atrás. ¡No! Es feo. ¡No! Bueno, pero ¿no debería haber estado esta águila en un lago? ¿No has visto las estaciones de metro los últimos días, cómo se han puesto? Es un lago. Pero bueno, causó revuelo esta fotografía. Tanto así, que hasta el INAH confirmó la señal sagrada a través de la cuenta. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dice, confirmamos que el águila sobre el metro Nopalera es la señal sagrada, por si dudaban de vivir en la gran Tenochtitlán. ¡Muy bien! O sea que, entonces, según el INAH, los regalos que aparecen en los zapatos de los niños son la prueba de que los reyes magos existen. ¿Verdad, INAH? ¿Verdad que sí? Y entonces las inundaciones que estamos viviendo, ¿de qué son señal? Pues de la ineptitud de nuestros funcionarios. De ninguna otra cosa. Hay que desasolvar. Y aquí es donde se pone increíble la cosa. Regresamos a Felipe Calde Drum. A Felipe, al parecer, también le impactó muchísimo la imagen. Yo creo que ya estaba ya descansando en su cruda, cuando de pronto se le antojó preguntarle al metro, al sistema de transporte del metro, ¿qué onda con esta imagen? Y dijo... ¡Magnífica foto de un águila en el metro de Ciudad de México! ¿Quién la tomó? ¿Y en qué circunstancias? ¡Muy bien! Muy bien. ¡Cuán magnífica, Felipe! Está mal tomada. ¿Quién la tomó? ¡Un güey! Pero sabes que las fotos mejoran mucho después de tres cubitas, ¿eh? Igual que las mujeres no muy agraciadas. Yo sabía que Felipe es fanático de las palomas, no de las águilas. ¡Ay! Pues Felipe Calderón hizo más cosas este fin de semana que en todo su sexenio. La neta, muy activo, don Felipe, perfecto. Bueno, por lo pronto el metro leyó el tuit de Calderón y le contestaron... Calderón. Calderón. De esta manera, le dijeron. Personal del STC tomó la foto del águila ayer por la mañana, ingresó por Avenida Tláhuac, sobrevoló torniquetes y se posó en el señalamiento. O sea que no pagó el maldito pájaro. ¡Ahí sí, más! ¡Qué increíble! ¡Qué tranza! Y si usted quiere visitar este lugar sagrado y magnífico, el estaca nos va a dar las instrucciones. Así es. Eduardo, el camino es claro. Móntate en la serpiente naranja, pero cuidado, no te entretengas en Popotla. Mejor sácate allá atrás de salto del agua. Sí. Oh, ya lo veo, estaca, se debe sentir la brisa de las colinas de Nativitas, hasta que el sol se ponga en Pino Suárez. Cuando vuela Colhuacán, quiere decir que estás cerca, no te detengas hasta que la veas parada. Esa es la señal de que llegaste ya a Nopalera. Ah, ahí está. Gracias, destaca. Y bueno, pasando a otras cosas, ¿me puedo quedar alejando? Todo el programa, ¿no? Pasando a otras cosas. Yo quiero de la droga que tienen los creativos del gobierno de Tabasco para hacer lo que, a mi juicio, es el mejor comercial de la historia. Esto no se lo pueden perder, es una verdadera joya que trata de que los adolescentes no se embaracen. Adelante. Cuando llega un bebé, todo es diferente. Y más si no estás en edad de ser padre, que algo tan hermoso no se convierta en una carga todo a su tiempo. Todavía estás muy chico para algo tan grande. Ven e infórmate en las clínicas de salud estatales o en el DIF de tu localidad. ¡Tabasco cambia contigo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es comunicación eficiente! ¡El Oscar! ¡El Oscar de los comerciales para estos muchachos! Pero a mí no me engañan, ¿eh? Este chavo no es el papá, ni se parecen. Lo más sorprendente de todo es que dicen que el parto fue natural. ¡No! Y extrañamente el marido ya no tiene interés en la vida sexual. Le viene huanga. La vida sexual, dices, ¿no? Como que rebota. Pero bueno, ¿no había visto tanto vómito naranja desde aquella vez que hicimos tacos desarmadores con redoxón? ¡Ah, es que está buenísimo! Bueno. El mensaje del gobierno de Tabasco es claro, los bebés gigantes son un peligro para México. ¿Sabes qué? Eso es lo que pasa cuando las mujeres embarazadas abusan del ácido fálico. ¡Fue demasiado! Déjalo. Déjalo, 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 déjalo. No lo toques. Que anda chido. Sí, sí, sí. Lo más difícil para la producción de este comercial fue conseguir los videos originales de Agustín Cárcens, bebé, ¿no? Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! Marielito, los deportes. ¿Qué es, Duarte? ¿Cómo estás? ¿Está casi muy bien? ¿Y ustedes? Muy bien. ¿No me trajeron mi penacho? Toma, te ponemos este. Ay, mucho gusto. Adelante, puedes ponerte este. Señorita, qué barbaridad. Bueno, ya se atoró. En fin. No importa. Estamos en Anteles Lajos. Como todos saben, este fin de semana la selección jugó por el tercer lugar. Y lo conseguimos. Claro que no. Sí, ¿en serio? ¿De qué estás hablando? Vamos a ver las imágenes. Nos ganó. Vean, las guerreras aztecas trajeron la medalla de bronce en el Mundial de Fútbol Americano Femenil. El Mundial de Fútbol Americano Femenil, muy bien. Exactamente, derrotando a Inglaterra 19 a 8. Y bueno, cabe recordar que la federación les negó los recursos aplicando la típica de no hay fondos. Entonces, ellas decidieron no quedarse de brazos cruzados y armaron una campaña en redes sociales para poder conseguir los recursos. ¡Bravo! Irse hasta allá a Canadá y además traer la medalla de bronce en el Mundial de Fútbol Americano Femenil. ¡Muy bien, chicas! ¡Bravo, chicas! Entonces, ya entendí. O sea, la solución para que ganen la selección mayor es ya no darles más dinero. Exacto. Ya, que les quiten todos los fondos. Que no hablan sanduich. Recibieron la llamada del presidente, me imagino, ¿no? Sí, del presidente, pero del condominio de una de ellas, porque creo que no se enteraron. ¡Qué mal! Mira, la verdad es que no quiero sonar machista, pero están muy bonitas esas fundas, ¿eh? ¿Qué? Los pantalones de Americano se llaman fundas. Esas fundas que traen puestas están muy bonitas. Confundí yo los términos, por eso es que me sacaste de onda. El uniforme, Eduardo. Bueno, eso no es nada, ¿eh? La verdad, lo que hacen estas chicas no es nada. Mi mamá tiraba la chancla como Tom Brady. ¡Ay, qué dolor! Pero bueno, los que volvieron a jugar y perder como siempre, pues fueron los de la selección mayor de fútbol. Ah, sí. Y bueno, haciéndole un homenaje a mi Cruz Azul querido, el equipo tricolor perdió con una ventaja tempranera y fueron derrotados por un Portugal que además ni siquiera contó con Cristiano Ronaldo. Pero les tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, por favor? Para que no se pongan tristes, ya descubrimos en lo que sí somos buenos, en hacer memes. ¡Memes! Vamos a ver. ¡Memes! Eso es lo importante. El nuevo escudo de la selección mexicana. Sí, sí les queda, ¿cómo no? Pero la verdad es que ni eso, porque el Cruz Azul por lo menos llega a las finales. Sí, bueno, llegaba. Bueno, y al menos esta vez la ilusión duró un poquito más, no como con Alemania, que fueron 10 minutos y ya nos habían clavado dos. Exactamente. Bueno, hubo emoción en el partido. Al final, al final. Pero bueno, tenemos el segundo meme, vamos a verlo. Vean, parece un carro. Pero tiene mejor defensa que la selección. Exactamente. Pues sí. Y sí es cierto, sí se parecen, sobre todo porque las dos están hechas de troncos, ¿no? No, y la verdad, esa tabla sí se ve mucho más ágil que el Ayun en todos los partidos. ¡Ah! Y hay más, ¿no? Hablando del Ayun. Sí, claro, hay más. Todo es su culpa, miren. El hombre del partido, Miguel Ayun, pero para Portugal. ¡Bravo! Véanlo con el uniforme de Portugal, hombre. Nada menso, ¿eh? Ahora que regresa a Portugal, pues va a ser héroe nacional. ¿Sabes qué? Pero le dio como el síndrome de Hugo Sánchez. O sea, lleva nomás dos meses jugando en el Porto y ya es portugués, ¿no? Ya juega para ellos. Sí, no, muy mal. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Vamos a espectáculos con tu ser. Es hora de convertirnos en leónucos para hablar de espectáculos. ¡Claro! ¡Gracias en el equipo! ¿Cómo les va? ¿Cómo está, señora? Muy bien. No voy a decir nada porque luego te pones loco. Pero si usted creía que lo peor que podía ver en televisión era el canal del congreso o sabadazo, pues le tenemos una sorpresa porque pronto habrá algo mucho peor. No me digas. Y el conde va a sacar su reality show. ¡No! Pero esto es imposible. Sí, ¿no? Es imposible. No se puede. Se supone que un reality muestra la realidad y Ninel lo único que tiene real es el chiquito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? El dedo chiquito del pie es lo único que no se ha operado. ¿Cuál? Oye, pero me imagino que se va a grabar a medio palenque y así para darle vibración al programa, ¿no? ¿Qué te pasa? Bueno, es que si no, ¿qué chiste tendría? Exacto. Así que chiste. Bueno, pero nuestros investigadores consiguieron en exclusiva los posibles nombres del programa de Ninel. A ver. Con ustedes, Ninel, Implantes de la Vida Real. ¡Ah! Acompáñenos a ver esta falsa pero apetecible historia de dos piernas perosas. Será un programa educativo, solo que en lugar de enseñar cositas, pues se va a enseñar cosotas. Está bien. Tenemos con ustedes Operación Glúteo. ¿Operación Glúteo? Son dos grandes actos con un intermedio largo y profundo. Yo he oído que es un programa oscuro, de humor negro, bueno, de humor café. ¡No! Pero va a estar de pelos. Va a estar de pelos. Y ahora bailando por un leño. ¿Eh? ¡Pero! ¡Ah! Fíjate, hacen una versión de este show en la zona rosa y yo siempre gano. ¿Por qué será? No sé. Sí, es cierto. No, espérense, ahí va otro. ¡Sin talento! Y Ninel no tiene talento, sin neuronas, sin ritmo, sin simpatía, sin linas de expresión. ¡Simplemente Ninel! Pero con Botox, no es cierto, eso es una injusticia, eso es una falsedad. Ninel sí tiene una gran cantidad de talentos, pero no se puede hablar de ellos en televisión. No, sí se puede porque saben cómo maneja su, ¿cómo se llama su este? ¿Su Riculum? Su Lolo, su ventilador. ¡Ah! Su bombón asesino. Al regresar, ¿a qué importa cuál es el peor pato del mundo? ¿Este? ¿El pato ancho? ¿El pato chico? No, el patudona, ¿no? El pato chibuelo. Averígüenlo, el final feliz. Todos juntos empapados de información. El final feliz. Querido México, ¿acaso hay algo más peligroso que jalarle el cuello a un ganso? Sí, tratar de hipnotizarlo. De hecho, miren, miren esto. Mira. Sí, por favor, pato. Por favor, pato, hazme la buena. ¿Sí? Duerme, pato. Sí, duerme, pato. Gracias, pato, gracias, pato. Que no se enoje, que pudo haber sido peor. Pudo haber sido un ganso que le escupiera. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.